Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos la escala vertical. Los temas que trataremos son valores de escala vertical, la lectura de amplitud en la pantalla del osciloscopio. Iniciemos entonces. En la pantalla del osciloscopio se ve nuestra señal. Para saber a qué amplitud corresponde miramos en el selector de escala vertical cuál es la escala asociada. En este caso tengo 0.5 voltios por división. Si cambio la escala me daría 1 voltio por división. Si deseo saber cuánto es la amplitud de la señal, lo primero que tengo que hacer es comprobar que el nivel de ground o tierra está debidamente ubicado en el punto que yo quiero. Posteriormente cambio la acople y cuento desde el centro de la pantalla las divisiones hacia arriba hasta llegar al valor pico. En este caso son 2. 2 cuadros por 1 voltio por división me daría 2 voltios pico. Si cambio la escala a 0.5 voltios y vuelvo a hacer esa medida, cuento 1, 2, 3, 4 cuadros, 4 cuadros por 0.5 voltios me vuelve a dar 2 voltios por división. Esto significa que sin importar en qué escala esté, la señal no cambia su valor pico, solamente cambia la forma en que la visualizamos en el osciloscopio. Para resumir, los temas que hemos visto hoy han sido la selección de escala vertical y visualización en la pantalla y medición de amplitud. Y hasta aquí nuestro video de escala vertical. En el próximo video veremos la magnificación vertical. Muchas gracias.